¡Hola chicas! Hoy traigo un hazlo tú mismo, una manualidad, llámalo como quieras, pero llámalo de alguna manera, de estas pinzas decoradas. Mirad, tenemos esta con el corazoncito, esta con unos pajaritos y una estrella con corazoncitos y luego tenemos esta preciosidad con las flores. Entonces es muy fácil de preparar, es un momentito y estas, aunque tienen truco, del amendruco, seguro que lo veis enseguida y os encanta. Bueno, espero que disfrutéis. Os dejo con el vídeo para que veáis lo fácil que es de hacer. ¡Hasta luego! Bien, vamos a necesitar, yo he comprado estas pinzas en Primark, en Primark, por 1,50€, van 4€, que son así grandotas. Las he visto, me ha llamado la atención y se me ha ocurrido hacer esta manualidad. Entonces, tenemos estas pinzas grandes, las he cogido en negro, no me he fijado si había en otro color, porque al tener Laura el pelo oscuro le va mejor así en negro. Tengo este molde de silicona que lo utilizaremos para con la pistola de cola caliente, que también nos hará falta, y tubitos de cola, rellenaremos, dejaremos que se seque y desmoldaremos. Necesitaremos laca de uñas de diversos colores, yo he cogido estos porque no son de muy buena calidad, enseguida salta, mirad, ¿veis? No me gusta para nada la calidad que tienen y así los doy uso y no los tiro o no los meto en infumables, pero me parece pésimo. Mirad, un infumables y una manualidad al mismo tiempo. También podemos hacer otros con estas flores, que también venden en los bazares o en las mercerías, y perlitas y brillantes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por este. Este molde es de Wilton, este es caro, este es el que usaba yo para trabajarlo con el fondant, pero no me gustaba nada como salían las piezas de fondant y lo tenía arrinconado y sin darle ningún tipo de uso. Así que el otro día, viendo un vídeo de Eva Olmo, creo que era, que explicaba cómo hacía ella sus moldes de silicona, me acordé yo que tenía este y otro más, y alguno más, tengo que buscarlo. Y digo, pues voy a probarlo y voy a utilizarlos. Y genial. Os lo digo porque en los bazares chinos están empezando a vender piezas de esta, entonces a lo mejor por 3 euros podéis tener un molde de silicona. Este a mí me costó 19,50, o sea que... pero bueno, también lo compré para una utilidad que luego, desafortunadamente, no le he podido dar uso. Voy a hacer el corazón. Tengo ya la pistola con cola caliente, para rellenar esto es mucho mejor usar la grande con el tubo más gordo, pero es esta la que he enchufado, entonces pues me voy a apañar con esta. Voy a empezar por los bordes, rellenándolos bien, para que coja bien todo el dibujo, intentando que no le quede burbuja de agua, uy de agua, perdón, de aire. Y que quede todo muy bien relleno. Bien, y ahora esto lo tenemos que dejar secar. En media horita más o menos está listo. Mientras, pues vamos a ir haciendo estas de aquí. Que podemos hacerlas todas de un color, aunque a mí me gusta la idea de mezclar un par. Le dejaré libre esto de aquí para poder abrirlo bien, y que no lo pisotee, o a lo mejor le pondré ahí perlitas, pero no. Creo que se quedará mejor si lo dejo así. Y vamos a ir cortando las florecitas para ir empezando a pegarlas con la cola caliente, sin más problema. Y ahora vamos a ver estos de aquí. ¿Os habéis dado cuenta lo rápido y lo bien que sale? Mirad, este corazón me encanta. Ahora le pasaremos un poco la lima por aquí, y ya estará. Tenemos el corazón y luego tenemos los dos pajaritos. No hay ninguna prisa, nos interesa que quede el canto romo. Podríamos hacerlo con unas tijeras, pero no quedará tan bien. Será más rápido, pero no quedará tan bien. Entonces, vamos a ir muy poquito a poco limándolo y cortando lo que no es. Cortando con la lima, me refiero. Tenemos las piezas limadas. Vamos a proceder a pintarla. Entonces, lo que es corazones lo voy a hacer con este rojo, y los pajaritos los voy a hacer con este naranja, que juntos me gusta como combinan. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, espero que os haya gustado como se hace. Habéis visto que es muy fácil, y ahora os voy a dejar unas fotitos para que veáis como queda. ¡Hasta luego! Bueno, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Somos unas poquitas más. Muchas gracias por suscribiros. ¡Hasta luego!